y lo que tal amigos como estan? bienvenidos a un nuevo video de american truck simulator y en esta ocasión traemos a este kenworth t800 este kenworth lo traemos con un motor cummins isx perdón isx 15 de 600 caballos de fuerza este kenworth lo traemos en rojo y traemos un trailer de la empresa coca cola estamos aquí en la parte de mexicali estamos en el mapa de vega méxico de uc y vamos a ir hacia lo que es la parte de san diego vamos a cruzar la frontera con eeuu y vamos a llegar al taller de san diego vamos a pasar por lo que es la rumorosa y vamos a enseñarle el troque por dentro es un troque la verdad es que es muy bonito miren el volante a mi me gusta muy clásico y se ve muy padre los acabados aquí el tablero y pues el interior vamos a encender el troque para que vayan como sale el gps sale padre y se pone gps traemos aquí los detalles de la hora y los kilómetros recorridos vamos a sacar la cámara vamos a encender los cuartos y vamos a escuchar el motor vamos a bajar un poquito la música vamos a ponerle neutral para revolucionar el troque motor comings bueno vámonos si se dan cuenta vamos a ponerle neutral para la brisa es porque nos está lloviendo ahí va un kenworth 800 también nos va a tocar pasar la rumorosa de noche si se dan cuenta aquí el tablero como estará iluminado con luces led verdes y se dan cuenta que se ve muy muy pero muy padre vamos a ver aquí yo creo que nos vamos a pasar del lado derecho vamos a poner a incrementar la velocidad de los limpiaparabrisas ya vamos a agarrar estamos casi por llegar a lo que es la rumorosa este kenworth 800 es trabaja es funcional para la versión de american truck la 1.5.3 o sea la más reciente que hay hasta ahorita ya vamos a quitar la velocidad de los limpiaparabrisas ya vamos a poner las altas a ver ya vamos a agarrar lo que es el trayecto vamos a poner las altas vamos a prender las licuadoras vamos frenando ya prendimos las licuadoras Vamos aquí tranquilitos, porque llevamos la carga, la drogacola como se conoce. Creamos una caja de 10 velocidades, una Eton Fuller, y pues el motor es el Cummins AIS-X15, 600 caballos de fuerza, voy a pasar al carril de alta, voy a bajar a la séptima para tener un poquito más de potencia, voy a poner ahorita, uy uy casi me salgo, voy a poner el retrovisor derecho para llevar pendiente los carros que traigo a la derecha. Está muy estrecha, lo que es la carretera, ahorita vamos bien, nos vamos a frenar aquí, ok, todo perfecto, hasta ahorita vamos bien, nuestras corbitas nos están tratando bien, a ver güey, ahí está, está un poquito estrecha la carretera esta de la Remorosa, las corbitas están muy padres, vamos a sacar tanto de los camarados, uy vamos a frenar aquí. Y bueno, vamos a aprovechar a mandar saludos a nuestros compañeros, a nuestros amigos, que siempre han estado pendientes de nuestros videos, un saludo ahí para lo que son nuestros amigos de la empresa TLM también a nuestros compañeros NatsuGamer Ricardo Aaron y varios que nos ven que se me van los nombres Santi Brian Javi, varios, varios si quieres que te salude en el próximo video nada más comenta aquí en este video y en el próximo video te saludamos ya estamos a punto de salir de lo que es la rumorosa estamos en las últimas curvitas ay wey, están pesaditas vamos a bajar la velocidad vamos a cambiar de canción para llevar el trayecto de una forma tranquila y disfrutarlo falta unas últimas curvas para salir aquí de la rumorosa freno al motor aceleramos aquí freno al motor ya vieron llegamos a remolca fuera de la carretera pero es que no hay manera de no invadir el carril ya vamos al borde de la carretera la estamos saliendo aquí de las curvas de la rumorosa la última corbita es esta todo parece ser que lo hemos pasado sin problemas estamos llegando a la caseta vamos a disfrutar tanto del trayecto más más jóvenes más menos más 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 42 más más perdón más i nos needs no medio de sobre el cartero estaba un camper 800 son W1900 estacionados, por cierto no les he hablado de este mod, este mod contiene diferentes trucks como el Kenwar T800, también trae lo que es el Kenwar T600, trae un Freightliner Classic XL y también trae otros Freightliners de la vieja escuela en los que se me olvidan el nombre, se los voy a dejar en el link, les voy a dejar el link en la descripcion del video para que lo disfruten también. Gracias por ver el video. Estamos llegando a la parte de Tijuana, bienvenidos a Tijuana y vamos a agarrar carretera rumbo a los Estados Unidos. Creo que si alcanzamos el verde, green, green, green. Ok si, vamos a poner direccionales, próxima intersección a agarrar es hacia la derecha. Vamos a saltarnos el tope. Vamos a saltarnos el tope. Ya estamos a punto de cruzar la frontera con Estados Unidos. vamos a meternos de este lado con cuidadito vamos a pagar nuestro peaje internacional 25 de la vez es a la migra estadounidense vamos a frenarnos aquí tantito vamos a ver hacia donde vamos ok vamos a incorporarnos a la derecha ay wey que haces que haces que haces vamos a agarrar hacia la derecha y estamos ya casi casi llegando a nuestro destino vamos a bajar hasta la primera porque se nos quiere caer el drop vamos a hacer el cambio de la quinta yo creo que esta pendiente se lo subimos en quinta sin problemas dale sube sube canguro no te me quedes no te me rajes vamos a meter la séptima ok estamos llegando a nuestro destino señores estamos llegando a nuestro destino señores vamos a meter 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 por cierto sigo jugando con teclado Por si se preguntan por qué se mueve tan rápido el volante, todavía no mando a reparar mis pedabeles de mi volante, así que ahí me toca jugar con teclado. Bueno chavos, estamos llegando al taller de San Diego. Pues espero que les haya gustado este trayecto con este Kenworth T800. Les voy a dejar el link del mod en la descripción del video y nos vemos hasta la próxima, hasta luego.